¡Hola a todos! Bueno, el vídeo de hoy, como veis en el título que ya habré puesto, que como siempre me pasa, yo me pongo a grabar y luego, cuando edito, es cuando se me ocurre el título, os voy a hablar de productos que normalmente a lo mejor en algún haul os digo, cuando lo pruebe os cuento y tal, pero luego por una cosa o por otra, hasta que no os llega ese producto a productos acabados, no os he hablado de él, así que bueno, he cogido cuatro cosas que he recordado, pero os quería pedir, que bueno, tanto aquí o por Instagram, por donde queráis, me voy a hacer una lista en el móvil para llevarlo al día, que me digáis, pues quiero que me comentes que tal te va este producto, o te compraste este producto y la verdad es que estaba esperando un poco una review para decidirme o no comprarlo, lo que sea, como a mí se me va la olla, pues me lo recordáis y así pues creo que es una buena manera de hacer este tipo de vídeos, de deciros, pues lo está probando, me gusta, no me gusta, lo que sea. Entonces este vídeo va un poco de eso, he cogido 2, 4, 6, 8, 10, 11 productos para hablaros un poco de ellos y si os interesa, pues quedaos a verlo, yo creo que a mí me gustaría ver este tipo de vídeos también en otros canales, que muchas veces te quedas ahí como, se lo ha comprado, pero la gustará y lo utilizará, porque yo no sé si lo utilizaría, este tipo de cosas, así que bueno, es probable que de 11 pasemos a 15, porque según vaya mirando, vaya viendo más cosas y se me vayan ocurriendo, pero así soy, ya me conocéis. Bueno, comentaros que tanto el peinado que llevo despeinado, que hacía mucho que no me peinaba, una que es vaga, como el maquillaje está grabado, las uñas, que me las vais a ver durante el vídeo, es que ya os lo enseño todo, por si acaso queda alguna duda que ya lo sepáis, de base llevo el 371 de Kiko, no sé si se ve algo, veis, es este, y la Purpu que llevo en estas dos uñas, fue una edición limitada, me parece que del año pasado, de James Bond, de Opie, y es el, casi digo, abre aquí, porque es lo que pone, no, es The Living Daylights, al que también habéis visto el abre aquí, pues eso es lo que me ha pasado, y es este, que es súper chulo, es de estos que hay que ponerlo así, porque si no, no hay manera más. Este anillo es de Primark, creo que es una imitación de... Aristocrazy, no lo sé, nunca va a ser igual, pero yo que sé, me gustó mucho, y me costó 3 euros, y este otro de aquí, es de mi amiga Laura, que hace joyas, y os lo dejaré en la caja de información, por si os interesa, me encanta este anillo, lo tengo de hace, dos años o así, no sé, me gusta, digo, os lo voy a contar, porque luego a veces me lo preguntáis, y, o, ¿qué pinta la vio llevabas? No me acuerdo, pues bueno, como el maquillaje está grabado, el peinado también, os he contado el resto, y ahora ya me dejo de rollos, y vamos a empezar con el vídeo. Bueno, os enseñé en mi vídeo de rutina capilar, que estaba probando el shampoo, y el acondicionador, de su Emura, pues por ahí veis, que ya voy por la mitad, ya os puedo dar una opinión sobre ello, la verdad es que me encanta, sabéis que me cuido mogollón el pelo, os habéis visto en mi vídeo de rutina facial, os lo dejo en la caja de información, yo creo que no me puedo echar ya más cosas, me lo cuido mucho, y la verdad es que me está gustando muchísimo, pero he de decir que yo no me lo compraría, porque me parece que solamente el acondicionado, son 35 euros, y otros 35 el shampoo, y no estoy por la labor, me habéis escrito un montón de vosotras, lo venden en tal peluquería, lo venden en tal sitio, en HQR, en no sé qué, vale, pero es muy caro, yo no me lo voy a comprar, esto fue un regalo de Marta, y lo estoy utilizando por eso, pero yo no me lo compraría, para gastar dinero, quizás tiraría más a Nanomax, que ya lo conozco, que ya me gusta, que ya sé cómo es, este me gusta, pero ya os digo, me parece súper caro, bueno, opinión, sabéis que yo el primer lavado, me lo hago con un shampoo normal y corriente, tengo que empezar a intentar quitarme las siliconas, porque como estáis todas con el tema de las siliconas, pues voy a probarlo yo también, a ver si me funciona, de hecho me recomiendo unos sabri, que la tengo que volver a preguntar, porque tengo memoria de pez, que no llevaba siliconas, y que así para el primer lavado, era muy baratito y tal, ya os contaré si me lo compro, y este le utilizo pues como el segundo lavado, es un shampoo específico para el color, me huele a arroz, como arroz, así a limpito, me gusta mucho, me hace como la espuma justa, me limpia muy bien, la verdad es que es un shampoo de 10, pero más que de 10 es de 35, entonces, pues eso, y el acondicionador, yo lo mezclo con la mascarilla, por lo que bueno, es la manía que tengo, de esa manera estoy desenredando, y a la vez estoy hidratando, la mascarilla que estoy utilizando ahora mismo, también os dije que os hablaría de ella, es esta de vela, la tengo ya, pues que ya casi, pues eso, ya casi no me queda nada, ya tengo otra en la recámara, ahí para probar, de, de, como lo digo, es que luego me decís, no se dice así, de Yaya, pero es que a mi me gusta decir, que aja, es como más yeja, me gusta, bueno, pues tengo la de oliva, de Yaya, es que no me va a salir jamás en la vida, decirlo así, lo siento mucho, si no se dice así, y la probaré, pues eso, en conjunto las dos cosas me gustan mucho, me desenreda muy bien, y me deja el pelo súper hidratadito, y me gusta, esta mascarilla me está gustando mucho, huele muy bien, es de vela profesional, y bueno, pues son un poco caretas, y yo creo que me hace más efecto, lo que os voy a enseñar ahora, para mantener bien mi pelo, que realmente la mascarilla, pero bueno, como he creado ese hábito, a lo mejor yo elimino la mascarilla, de mi rutina capilar, y no pasa nada, pero como me lo he creado así, pues al final, me gusta, me va bien, y sigo utilizándolo, pero creo que realmente, lo que más funciona en mi cabello, es que una vez me lo he lavado, me he quitado la humedad con la toalla, y todo esto, que todo esto ya lo he contado en mi rutina capilar, es el aceite de argán y la queratina, pues eso también os dije, que ya os hablaría de ello, el aceite de argán, ya lo llevo por la mitad, es de los mejores que he probado, el de Montivelo, es profesional, y es de los mejores que he probado, pero sabéis que mi favorito, favoritísimo, no sé si lo habéis oído, pero es mi lavavajillas, que me canta cuando termina, para alegrarme los días, bueno, mi favoritísimo es el de Moroccanoil, obviously, me encanta, pero es carísimo, entonces yo voy comprando, pues de otras firmas, así de peluquería profesional, y este me está gustando mucho también, no es lo mismo, pero es de los más puros, que he probado, por lo que me gusta, la queratina, pues bueno, también me está gustando, pero me gusta muchísimo más, la de Nano Max, no tiene nada que ver, pero bueno, me ayuda ahí a la hidratación de mi pelo, esta es la de Nirvel, que esto se vende también en un pack de hidratación, en plan, para después del alisado, esas cosas, porque bueno, me compré solamente la queratina, la queratina, que era lo que quería, y bueno, pues la, yo estos dos productos, los mezclo en la palma de mi mano, me los reparto por todo el pelo, me dejo la toalla un rato, y luego ya me seco el pelo, no por notar, por probar este, después del de Nano Max, no he notado ninguna diferencia, eso sí que lo tengo que decir, que me hidrata igual, es queratina igual, en realidad, yo cambio de productos, porque, creo que mi pelo se acostumbra, o porque simplemente, me gusta probar otras marcas, y a veces, pues si son más baratas, pues mejor, pero no noto nada en mi pelo, que diga, wow, que cambio, o vaya castaña, la verdad es que no, hay champús que te gustan más, otros que te gustan menos, pero lo que es ya más de tratamiento, como mascarillas, acondicionadores, y estas cositas, la verdad es que no noto diferencia, que me gusta un montón, como tengo el pelo, vamos, que lo tengo bastante bien, para la tralla que lleva, vale, voy a pasar a un producto, que no me ha gustado, lo compro con mucha ilusión, me encantaba el olor, es el serum de uva, a ver, no me ha gustado, pero por mi tipo de piel, y es que, es un serum, que realmente es para piel seca, yo de noche, como tengo mi rutina de noche, que también es la grabé, a veces me repito mucho, pero es que ya lo he grabado, y esas cosas, pues utilizo el de Kiehl's, el Midnight, entonces no utilizo ningún otro serum, este me iría bien para noche, pero es que no lo estoy utilizando de noche, porque utilizo Kiehl's, y de día, me aporta mucha grasa, grasa, sí, me salen brillos, porque realmente es para piel seca, la uva es muy hidratante, y es para piel seca, entonces, no me ha gustado, y lo digo ya en pasado, porque se lo voy a regalar a mi madre, que ella sí tiene la piel muy seca, y seguro que a ella la va a gustar, o sea, que ni siquiera lo vais a ver en un producto acabado, porque no lo voy a acabar, no, a mí no me va bien, así que se lo voy a regalar, no quiere decir que no os vaya bien a vosotras, ya os digo, si tenéis la piel seca, seguro que os encanta, pero a mí, se me hace muy pesado, así que este no repito, es el de Nadia, que ya no sé si lo he dicho, y es de uva, y ya os digo, no repito, este, ya es un producto acabado, pero bueno, os quería hablar de él, es el esfoliante, más que ya no queda, el rap, 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 de Lush, creo que es el esfoliante corporal, que más me ha gustado, de los que he probado hasta ahora, lo terminé ayer, entonces hoy, empiezo con uno, que me he comprado en ayer, que es de chocolate, así que ya os lo contaré, a ver qué tal, a ver si me gusta, pero este, me ha encantado, porque, tiene como el gránulo perfecto, no es ni muy gorde, ni es muy, eh, pastita, que no lo notas, tiene como el gránulo, exacto y perfecto, para mi tipo de piel, y me gusta mucho, y me deja la piel, como hidratada, o sea, no es que te la dejes suave, porque te has esfoliado, que como todos los esfoliantes, te deja la piel súper suave, no, es que me la deja como con una película de hidratación, que me alucina, y el olor, me alucina, así que, voy a gastar el otro, yo repetiría, es que es tan caro las, seguramente repita cuando se me acabe el otro, que, que creo que me va a encantar, solo por como huele a chocolate, es gloria bendita, pero bueno, este es otro rollo, no, es un olor más al limpito, y, sí, seguramente acabaré repitiendo, pero bueno, seguro que os lo saco también, en los productos acabados, y diréis, ya nos lo enseñaste, pero se me va, se me va mucho, quería hablaros de él, porque también os dije, ya os contaré que tal, pues os cuento que genial, y que os lo recomiendo totalmente, me gusta muchísimo, vale, he estado probando, esta es la segunda muestra, la, Skin Risk, 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 de Kiehl's, y la verdad es que me gusta mucho, me gusta mucho para día, lo que pasa es que sabéis que yo utilizo, sobre todo, con protección solar, lo que pasa es que, tengo un bote nuevo, de los de Anadia, de protección solar, y lo que estoy haciendo, es gastar primero muestras, porque, si no, se me va a acostumbrar la piel, porque es que utilicé un tarro, de 200 mililitros, y me apetece, mi piel me pide probar otras cosas, y entonces estoy gastando muchas muestritas, esta me gusta mucho, y de hecho me la compraría, me gusta, lo que pasa es que, me parece que no lleva, ni protección solar, ni nada de eso, no tengo ni idea, me parece que no, es una crema hidratante, reduce visiblemente, los signos del estrés, la fatiga y tal, yo creo que por eso, me gusta tanto, los estreses, me los debe quitar o algo, me gusta, yo creo que me la, me la compraría, pero tengo muchas cosas, que probar, así que está, muy bien también, que más, esta, también os dijo, que os hablaría de ella, la ultrafacial de Kiehl's, es que es enorme, la llevo, como por aquí, y la uso prácticamente, a diario, es que es enorme, no se gasta, y además, ahora que ya llevo un tiempo, utilizando el Foreo Luna, y me aplico todo, hasta las cremas, con el Foreo Luna, utilizo todavía, menos producto, porque mi mano, no lo reabsorbe, sino que, el Foreo lo reparte, por mi piel, entonces, es como que, pienso que no se me va a gastar, jamás, en la vida, me encanta, esta, es la, ultrafacial, libre de aceites, esta, la tenéis también, en formato bote, para piel mixta, normal, esta es específica, más para piel grasa, y la verdad, es que me encanta, y la uso, de día, y de noche, o sea, según me dé, según lo que me apetezca, también un poco, en la piel, no, esta por ejemplo, es más ligerita, y hay mañanas, que me apetece ir más ligerita, con esta, y otras, que me apetece ir un poquito, más hidratada, y me pongo esta, porque es como un pelín, más suntuosa, pero me está encantando, y luego, por la noche, a lo mejor, si me echo alguna esfoliación, y demás, es como que me calma, las irritaciones, no sé por qué, reduce el exceso de grasa en la piel, libre de brillos, bla, 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 ayuda a mantener la piel fresca, y con un look, más saludable, durante todo el día, libre de parabenos, sin aceites, y demás, la sensación que yo tengo, es que me refresca, entonces, a veces me hago así, alguna esfoliación, un poquito agresiva, y en lugar de ponerme el aceitito, por la noche, pues me pongo esta, que me va también, hidratando, y me calma, esas rojeces, o sea, que es como un 80 en 1, esta crema, os la recomiendo, me está gustando mucho, no creo que la veáis, en un producto acabado, hasta dentro de dos años, vamos, es enorme, de esto sí que, llevo mucho tiempo pensando, a ver, cuando las hablo de esto, porque me lo compré, en, en Cantabria, este verano, y me habéis preguntado, ay, a ver qué tal, a ver si te gusta y tal, y la verdad es que no, os había hablado de este producto, es el, el corrector, contorno, BB Cream, de Garnier, es este de aquí, que viene en rolón, y yo, creo que era el tono claro, yo no sé si esto viene aquí, sí, el claro, bueno, este no lo uso, a diario, pero por ejemplo, días que, no voy a salir de casa, o que, solamente voy a ir al médico, y no me maquillo, o, cosas así, en este plan, pues yo tengo este, y tengo una máscara de pestañas en el baño, y lo que hago, es que me, me doy el corrector con este, o un poquito de pestañas, y a la calle, o incluso a veces para estar por casa, en plan, no me apetece tener cara de zombie, entonces, me, me lo pongo para estar por casa, después de mi rutina fácil de por las mañanas, me doy un poquito, me lo, me lo aplico a toquecitos, da un aspecto súper jugoso la piel, no es que tenga una, no tiene mucha cobertura, pero, me unifica muy bien el tono de la piel, y me encanta, o sea que, para todas las que habéis estado esperando, ya hablo, ya hablo, y se me corta la cámara, pues para las que lo hayáis comprado, seguramente, o estabais esperando, para mi review, que no creo que nadie esté esperando, a que yo cuente algo para comprárselo, ¿no? Que somos mayorcitas, pero, que bueno, que, ya me contaréis, si os habéis animado a probarlo, y ya me contáis que os parece, yo no lo utilizo para maquillarme, sinceramente, pero este verano, sé que lo he utilizado mucho, en plan, para combinarlo con una BB cream, y ahora en invierno, como os digo, pues para, andar por casa, o ir a por el pan, o algo así, un poco en plan, que no se me vea, súper mala cara, y me gusta mucho, unifica y me gusta mucho, por último, creo, a no ser que así, de repente vea algo, y diga, oh, les voy a hablar de esto, que ya he visto algo por ahí, de este producto, no os he hablado aquí en Youtube, os lo enseñé, en Instagram, que yo creo que por Instagram, es por donde más hablamos, más os leo, y más me leéis, también, porque esto al final, Youtube no te avisa, de cuando subo un vídeo, ahora si os habéis suscrito, a mi nueva web, sí que os llegará un correo, cada vez que suba un vídeo, hay una entrada, porque me lo estoy currando, de esa manera, cada vez que me subo un vídeo, lo meto en una entrada también, y así de esa manera, me aseguro, que os avisa, porque Youtube no avisa, al menos a mi, no me avisa, de la gente a la que yo estoy suscrita, y eso me cabrea un montón, bueno, os enseñé, este, gel reductor anticelulítico, nunca sé como se llaman estas cosas, es de Skin's Method, y lo, bueno, me vino en una Glossy Box, no me vino, fui a un evento, a Wogers, me regalaron una Glossy Box allí, porque yo me había desuscrito, hacía muchísimo tiempo, y venía este producto, me dijeron, es alucinante, va súper bien, es súper reductor, no sé qué, y yo lo tenía ahí, en un armario, como, buah, si es que yo estas cosas, no las uso, bueno, pues como, no sé si lo sabéis, o no lo sabéis, llevo unos mesecillos malita, con un problema en la cadera y demás, y para ayudar un poco a recuperarme más rápidamente, pues me puse a dieta, llevo 8 kilos, y no sé si queréis que os hable de mi dieta, es lo más básico del mundo, o sea, es disociar, y no comer azúcar, ni hidratos, así, en súper resumen, pero si queréis que os hable un poco de ello, pues me lo pedís, estas cosas también os cuento, que no me gusta mucho contarlas y eso, porque cada una somos un mundo, y a lo mejor a mí, yo qué sé, os pongo un ejemplo, a mí no me engorda la lechuga, y a ti se le sienta fatal, y además te da flatulencias, porque es así la lechuga, yo qué quiero que te diga, cada una somos un mundo, yo os recomiendo que vayáis siempre a un dietista, de hecho yo, mi dieta es de dietista, y me costó una pasta, pero bueno, funcionan esas cosas, pues como os iba diciendo, me enrollo muchísimo, nunca utilizo estas cosas, porque a mí me gusta mucho comer, yo nunca estoy a dieta, y pienso, ¿para qué voy a utilizar estas historias? si no lo combino con una dieta equilibrada, ni hago deporte, y menos ahora con el problema de la cadera, claro que llevo mucho sin hacer deporte, y es lo peor, porque lo he hecho muchísimo de menos, ni bebo agua, ni nada, ¿qué hago? estoy utilizando un producto, que a lo mejor sí que es buenísimo, absolutamente para nada, pues ahí estaba en un cajón, pero desde el día que decidí, que me iba a poner a dieta, por el tema de la cadera, pues lo estoy utilizando, a ver, yo no sé si esto es milagroso o no, pero he reducido una barbaridad, me he bajado casi, es que no sé qué decir, sigo usando la misma ropa, porque me quedaba muy apretada, cuando estaba gordita, y ahora me he quedado muy suelta, y voy como súper cómoda, no sé, a lo mejor he bajado una o dos tallas, es que no sé deciros, se me notan mucho en el contorno, se me notan mucho en los brazos, en la espalda, en donde se alojan las lorzas, ya no hay lorzas, pero está como, no sé, va a su rollo, entonces yo lo estoy utilizando, madre mía, como me estoy enrollando hoy, lo estoy utilizando sobre todo, en los muslos, en la zona de los muslos, en la zona del abdomen, y yo me lo doy también, por esta zona de los brazos, por aquí, que de verdad, que me ha reducido ya mucho los brazos, es que tenía unas paletillas de jabugo, que no eran normales, pues me lo doy en toda esta zona de aquí, en plan, bueno, pues como es anticelulítico reductor, y yo tenía aquí mis morcis morcis, pues yo ahí, también me lo daba, en plan, que me baje todo, así un poco, en general, no sé si funciona o no funciona, aquí pone que lo tienes que usar mañana y noche, yo no lo hago así, es que, la pereza de mi vida, yo lo utilizo cuando salgo de la ducha, me doy mi hidratante corporal, y después me doy esta, me gusta mucho la sensación, y bueno, pues yo supongo que todas estas cosas, en conjunto, funcionan, que os digo, que me funciona más, este producto, o haber dejado de comer espaguetis, pues supongo que es un poco de todo, a la hora de reducir, todo ayuda, también estoy bebiendo más agua, y lo que estoy haciendo es, volverme adicta a los tés, también por culpa de Alejandra, porque me ha descubierto una nueva marca de tés, que es que ni os voy a hablar de ella, porque es muy cara, y no quiero que me lo digáis, las que os gusten los tés, si queréis me lo preguntéis por privado, nah, da igual, son los kushmiti, estos, que lo venden en el club del gourmet, que payasa soy, y como me enrollo, no sé para qué, y estoy sola, es tan triste, en fin, pues eso, que lo que hago es beber mucha agua, con infusiones, entonces, todo en conjunto, funciona, si no, pues eso, pues yo lo tenía en un cajón, porque yo sabía que esto, no me iba a funcionar, si no estaba haciendo nada más, así que de momento os digo, que me está gustando, lo que sí que noto, es que me reafirma la piel, como os digo, no puedo hacer deporte, por como estoy físicamente, y claro, cuando pierdes muchos kilillos, que tampoco es que sean una barbaridad, pero oye, ocho, pues ya son, y se nota, pues te quedas un poco flojeta, esto te quedan las chichas ahí, un poco, flojillas, entonces, sí que estoy notando, que me hace un poco de, de reafirmante, no pone nada de que sea reafirmante, y solo pone anticelulítico reductor, pero no sé, yo me noto mejor la piel, y la verdad es que me gusta, y os lo recomiendo, hasta aquí llegaría, mi parte de contaros cosas, pero voy a añadir un par de cosas, que cada vez que subo una foto a Instagram, me preguntáis, ¿qué tal es? si me veis que lo uso tanto, es que me gusta, es una pista, os voy a enseñar unas cosillas, a ver, bases de maquillaje, me preguntáis por las BBs, las FIFIs, yo no tengo mucha historia, ¿vale? de BB cream, tengo dos, que son las que más uso, las que más me gustan, tengo más, tengo asiáticas y eso, pero si no las veis que no las saco, pues es por algo, es que no me gustan, eh, tengo la BB de Catrice, en el tono 010, y es de mis BBs favoritas, a mí esto me encanta, de hecho a lo mejor me la pongo, y después me pongo la Face & Body encima, la Face & Body antigua, que creo que la han reformulado, y ahora es más líquida, y más cacota, el otro día me enseñó una amiga la suya, y me parece una guarrada, no me gusta nada, pues, te queda la piel como genial, a mí me encanta esta BB, y también me encanta la de Kiehl's, lo que pasa que, vamos a ver, esto que puede ser, 6 euros, 20 y pico, es que no sé, no me acuerdo cuánto costaba esta, vamos a ver, esta, el problema que tiene, que me lo preguntáis muchísimas, ¿aguántas el olor? Pues sí, no sé, tampoco me huele ahí como para morirse, huele fuerte, pero no pasa nada, no sé, a mí no me molesta, pero sé que hay muchas que no lo aguantáis, las dos me gustan mucho, pero esta es muy barata, esta es muy barata, y de verdad, es que Catrice está genial, de Catrice también, la base, que me preguntáis, que si de verdad merece la pena, la foto finish, bueno, ya habéis visto mi vídeo, de mis bases favoritas, de maquillaje, y la saco, ya veis como va el bote, tengo otro en el cajón, me encanta esta base, me da la cobertura que quiero, porque cubre bastante, te asegura 18 horas de duración, yo te lo digo, que tanto tiempo no estoy despierta, pero, me aguanta todo el día, me aguanta bastante, y los brillos y todo, me encanta esta base, es que me encanta esta base, y por supuesto que os la recomiendo, y otra cosa que me preguntáis mucho, cuando la saco, es la Cici, de Belle, que yo tengo el tono 020 Nude, y también me encanta, ahora, si me vais a preguntar, diferencia entre Vivi y Cici, la Vivi te la podéis poner sola, de hecho, casi todas llevan protección solar, esta en concreto, llevan una protección solar de 30, la de Catrice, y la de Kiehl's, de 50PA++++++, o sea, esta la he usado mucho en verano, la Cici, para mi la Cici, Cici, es, como una prebase correctiva, que lo que hace es unificar un poco, el tono de la piel, y después ya te maquillas, no llevan filtro solar, lo que hacen es eso, es unificar el tono de la piel, y suelen llevar también, tratamiento como de, antirrojeces, antifatiga, antiarruguitas, tal, bueno, llevan muchas cosas, esta es la única que tengo, no os puedo hablar de más, y me gusta mucho, porque, días que sé que voy a ir, muchas horas maquillada, pues la utilizo antes de la base, y me encanta, gracias a que unifica tantísimo, el tono de la piel, tampoco necesito ponerme una base, después súper cubriente, me vale cualquier cosita, o sea que, me gusta mucho, me gusta muchísimo, o sea que, sé que me preguntáis mucho, cada vez que subo una foto, por estos productos, y en concreto, pues os digo que, me encanta, y no se me ocurre, nada más, ahora sí, por el momento, seguro que alguna estabais esperando, ay, que hable de no sé qué, pues por favor, me lo dejáis en comentarios, que yo me voy a hacer una lista, o me lo ponéis por Instagram, o en el blog, donde queráis, como yo me voy a hacer la lista en el móvil, según lo lea, me lo apunto, y para el próximo vídeo de este tipo, que ya veremos, ya le pondremos un título, ya pensaré en algo, pues, os cuento, que me ha parecido, que me está apareciendo, si me está gustando, si no me está gustando, si lo, si queréis que lo compare con otro producto, lo que sea, yo estoy abierta a opciones, me encanta, hablaros de todo esto, estoy aprovechando, ya, veis, es que se me van los ojos, y pienso, ay, las voy a hablar de esto, vale, es que esto lo hice ayer, para que veáis cuando subo el vídeo, y me lo habéis visto por Instagram, digáis, esta tía está loca, cuánto tarda en subir un vídeo, pero es que grabo más que subo, yo que sea, que ahora que estoy pachucha, lo mismo subo más, pero luego no vale acostumbrarse, cuando trabajo, no tengo tanto tiempo para esto, ahora es porque estoy pijama, y esas cosas, a ver, Sara, céntrate, vale, vale, ya me he centrado, os lo enseñé ayer por Instagram, que he, he hecho de mis paletas, una, de MAC, yo tengo las antiguas, vale, porque yo soy antigua, y esas cosas, estas son mis paletas antiguas, y lo que he hecho ha sido, quitarle esto, que me habéis preguntado, ¿cómo se quita? es muy difícil, tal, yo que sé, chicas, yo empecé a tirar así un poco, esto será que ahora me lo cargue por hablar, empecé a tirar un poco y vi que se levantaba, entonces cogí la espatulita esta multiusos, que tenemos casi todas, y empecé a meter por ahí, hasta que salió, y ya está, entonces toda la tengo así, porque no la voy a volver a utilizar, entonces quitas esto, se te queda esto, y ahora me han entrado, pues eso, un montón de sombras, hasta las que no son de MAC, he puesto, les he puesto imanes, y ya está, ahí veis, se me han quedado así, me faltaban espacios, por lo que pensé, ¿se podrá hacer lo mismo con las pequeñas? pues os cuento, sí, se puede, igual, tiras un poquito, haces un poquito de palanca, con cuidado, no me seáis animalas, hay que ser cuidadosas, ahora lo que tengo que hacer, es etiquetar, qué sombra llevo en cada paleta, porque se me ha ido, de las pequeñas antiguas, que son de este formato, quite también el este, y ahora me entran seis, en vez de cuatro, ahí lo veis, de las nuevas, aunque lo he quitado también, lo he quitado también, pero ya veis que es, es distinto, son distintos, y de hecho, si hacemos así, pues seguramente, es más grande el antiguo, que el nuevo, la paleta nueva, es más pequeña, entran cinco sombras, no entran seis, lo cual me ha dado mucha rabia, porque me quiero comprar la pátina, y no tengo hueco, así que me la voy a comprar, suelta con Godet, hasta que se me gaste una, veis aquí entran cinco, y en las antiguas entran seis, y eso es lo que he hecho, lo que pasa que, bueno, a ver, tengo otra aquí, a ver, sí, tengo otra que, puedo hacer hueco para pátina, esta, vuelvo, vuelvo a quitar, y la vuelvo a meter, a ver, quedan un poco más como sueltillas, no sé, pero, entran más, y de las grandes, me parece mucho más, mucho más cómodo, así que nada, era otra cosa, que tenía pendiente, de contaros, no pendiente, sino que como lo publiqué ayer, muchas me habéis preguntado, ay, ¿cómo lo has hecho? me da miedo que se rompa, tal, graba un vídeo, de cómo lo haces, ya veis, estirando un poquito, y ya está, no voy a grabar vídeo, porque no, porque ya lo he hecho, en caso de que me comprase más sombras de MAC, que no lo sé, porque ya sabéis que no me triunfan mucho, pues sí que os grabaría como hago esta, pero es que, si me compro más sombras de MAC, de momento tengo todos estos huecos para llenar, así que, por el momento no lo voy a hacer, de todas formas, siempre os lo digo, en YouTube ponéis, ¿cómo depotar paleta de MAC? que salen 8000 vídeos, y en alguno seguro que encontráis lo que buscáis, que YouTube ya casi es más listo que Google, están ahí, ahí peleando, por supuesto, pues nada más chicas, que espero que os haya gustado este vídeo, otra vez, madre mía, ha sido larguísimo, ¿verdad? he tenido que poner la cámara a grabar más veces, es que me enrollo mucho, lo he dicho, espero que os haya gustado, que si queréis que os cuente algo de algún producto, que habéis visto de últimas compras, y queréis que os hable de él, o cualquier cosita, sabéis que admito opinión y petición, y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, y nos vemos en el próximo, ¡chao! Fue un regalo de Marta, me parece muy... y nos vemos en el próximo, y nos vemos en el próximo,